¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo 81 años de edad. Cuando llegó el teléfono a Celaya, mi tierra, era un aparatito ahí que le tenías que dar vueltas ahí a la manija para que te contestaran de la central y de la central les pedías el número a donde comunicaba. Y entonces me tocó ver todos estos adelantos de la ciencia, de lo cual me felicito. Pero sí veo que si no sabemos entender la tecnología moderna, nos vamos a convertir en verdaderos esclavos como ya lo estamos haciendo hoy en día. Yo ahorita, por ejemplo, que entré a tu cabina, yo apagué mi teléfono, pero ustedes, las critico, no pueden estar sin el teléfono. Y están todo el día wiri, wiri, wiri. Vienen a visitarnos, que yo le digo muchas gracias por la visita, hijos de tal, por cual, porque todo el mundo está con su aparato. Pero, entonces, eso no es válido. Cuando el hombre se convierte en esclavo de la tecnología, cuidado, porque al rato los robots nos van a controlar a nosotros. Aguas. Sí, creo que tienen razón. No, y luego, ¿qué tal cuando sales de la casa y se te olvidó el celular y se te baja hasta la presión de que sientes que ya no tienes vida? Es terrible. Te sientes desnuda. Te sientes desnuda. Y tienes razón, mi papá. La verdad es que sí nos hemos vuelto esclavos de la tecnología. Ya no nos sentimos, como dices, nos sentimos desnudos. Pero también creo que tiene un lado positivo, pero es como un arma de doble filo, ¿no? Siento que si no lo sabes usar, si no lo sabemos nosotros como humanidad usar, nos va, como dice mi papá, nos va a llevar al demonio. Creo que también tiene cosas buenas. También ya no podemos ocultar muchas cosas. Ya no hay privacidad, pero también, por otra parte, ya no nos pueden mentir. Ya no nos pueden mentir las autoridades. Ya no nos pueden mentir porque las cosas pasan en el momento y la gente le está grabando en el momento las cosas que pasan. En dos segundos lo suben al internet y ya no te pueden decir mentiras. Es un método maravilloso de denuncia y también nos están quitando la chamba a los reporteros y a los periodistas porque ya cualquiera... Cualquier pues es periodista. Ya cualquiera pues es periodista. Ya cualquiera sube una foto y dice, bueno, pues esto es lo que es, ¿no? Pero me acuerdo mucho en la cena de Navidad que mi papá nos confiscó los teléfonos. Literalmente nos confiscó los teléfonos. Sí, no se vale que vengan a visitarnos en un día tan bonito y que estén... Música Gracias por ver el video.